Dar visibilidad al talento y excelencia de la Universitat Politècnica de València, que está en primera línea en índices de investigación y transferencia de conocimientos en el ámbito internacional. Con esa intención se han entregado los premios del Consejo Social de la UPV, que llegan a su decimoquinta edición. Por primera vez se ha creado el Premio a la Responsabilidad Social, que el Consejo Social ha otorgado a la Fundación Novaterra. Llevamos 25 años diseñando lo que nosotros llamamos viajes a la dignidad, porque de lo que se trata en todas las ocasiones es de que estas personas vuelvan a sentirse dignos y dignas. El Consejo Social de la UPV también ha distinguido a Sistelbanda, a la Cátedra Juan Arizó Serrulla y a SRG Global por su cooperación en el desarrollo de las relaciones entre esta universidad y la sociedad en las áreas de I+.D., mejora del conocimiento y prácticas en empresa y empleo. La Universitat Politècnica de València es una institución con capacidad para liderar los cambios y llevar a cabo una reorientación meditada y escalonada de nuestras capacidades de hoy hacia las necesarias del mañana. Nos esforzamos en conseguir que la universidad y la sociedad hablen el mismo idioma. Nuestra intención es seguir sumando sinergias con el tejido empresarial y priorizar actuaciones que aseguren la empleabilidad de nuestros estudiantes y que analicen la propiedad intelectual de la UPV. Se han entregado los premios en ocho categorías. Al mejor estudiante, uno por cada escuela o facultad, Excelencia Docente, Mejor Máster Oficial, Innovación en la Gestión, Investigación, Cátedra Cultura Directiva Empresarial, Responsabilidad Social y Cooperación Universidad-Sociedad. ¡Gracias!